Hola gente que estáis ahí, nada, seguimos aquí en Planeta Mini, ya sabéis, ese planeta que nace un giro muy grande, desaparece, desaparece, desaparece y siempre en Semana Santa aparece por aquí por San Fernando, planeta lleno de ilusión, de baloncesto, de buenos jugadores, de buenos entrenadores. Y ahora, a ver, yo soy gallego, soy de Colombia, no podía pasar un campeonato mini sin que venga alguien de la selección gallega. Y es por esto que hemos traído, ni más ni menos, que una entrenadora, una entrenadora novel, que, no, novel no es bueno, novel es que eres una partida que te caga, o sea, déjame acabar. Y después dos jugadoras excepcionales. Y ahora vamos a saber por qué, pero vamos a empezar por la entrenadora. ¿Cómo te llamas, Abela? Me llamo Sabela. Así me gusta, buena memoria. De momento bien. ¿De qué parte de Vigo eres? Soy de Vigo, de Vigo Centro. O sea, entre la I y la G. Por ahí mucho menos. Ahí está, en el medio, vale, bien. ¿Y juegas en...? Bueno, juego, entreno en el Celta Baloncesto, entreno en un colegio también, en el Colegio Miralba. ¿Y has dejado de jugar? Estoy en proceso, porque bueno, me lesioné las rodillas, son cosas que tiene el deporte, y ahora volveré a jugar en breves. ¿Y, pero si eras jugadora? Sí, sigo siendo, sigo siendo. Me considero jugadora. Me gusta, me gusta mucho. ¿Cómo? ¿Te gusta ser jugadora y entrenadora a la vez? ¿Qué diferencia hay entre ser jugador y entrenador? A ver, yo por lo menos lo vivo de otra forma. O sea, ser jugadora, yo por ejemplo, soy más nerviosa, tengo más ansia por meterla, porque de entrenadora me controlo más. Tienes que dirigir más equipo, tienes que tener un poquito más de pausa y control. También quiero decir, no solo de jugador se puede vivir este campeonato. Lo puedes hacer de árbitro, de árbitra, lo puedes hacer de entrenador, de entrenadora, pero eso sí, mola muchísimo hacerlo de jugador. ¿Y has venido con dos jugadoras de tu equipo? Pues sí, he venido, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas dos? Sí, ¿por qué estas dos? Podría haberme traído a estas dos o a otras diez que tengo aquí porque son increíbles, desde todas, son increíbles, son un grupo increíble. Y me traje a estas dos porque Antía es Antía, tenéis que verla jugar, es espectacular. Posiblemente no, fijo, la más pequeñita del campeonato, la más bajita en altura, pero lucha como un titán. Y luego Dani, nuestra Daniela, que vino un poquito tocada al campeonato, estuvo ahí un poquito de medillo, no tocada físicamente. Ah, también, también, no solo Dani. Y de aquí un poquito también, es que está un poco de un palo. Y aquí están. A ver, Daniela, cuéntame, ¿cómo estás del tobillo? Bien, ya fue una lesión que todo hace tiempo, en un partido, en el marín, me lesioné. Estuve varias semanas con un fisio, ya me perdí en torneo de mirada de Ebro, que fui a verlas y animarlas, pero no pude jugar. Pero fue dos semanas antes del campeonato. Sí. Ahí luchamos con el fisio, todos los días hielo, hierbas, crema, ya de todos los tratamientos. Y aquí estoy. Y cuéntame, a ver, este campeonato, ¿qué supone, qué esperabas encontrar y qué te has encontrado que no esperabas? Pues yo al principio no me creía que estaba en Cádiz. Oye, ¿y por qué vosotras sois tan guapas y los chicos son tan feos? Oye, no, no, no. Oye, no hay ninguno que tenga nada, o sea, parece que ha llegado un tardo reparto de caras y les pusieron a todos los últimos repos. A ver, no, no, a ver, ¿y qué habéis hecho hoy? Cuéntame. Pues hoy jugamos Sí Un partido Muy emocionante Yo creo que es muy importante para todos Eh Perdimos Contra Canarias Perdimos Luchando por el quinto sexto puesto Y pues Nos dio mucha pena Pero luchamos A ver ¿Y por qué os lleváis el título De las más divertidas del campeonato Casi con toda seguridad? No sé Nosotras Nos llevamos muy bien con la gente De ¿De quién? A ver, sí, de quién A ver, ¿cuántas direcciones Te llevas de De Twitter, de Instagram O de esto, ¿cuántas? A ver, de chicos De chicos, hablamos mucho con ellos La verdad En fin Con los de Galicia, sí Y con los de fuera No hay nadie por ahí Sí, sí ¿Cómo quién? A ver, ¿quién? Leo, un niño de La Rioja ¿Un niño de La Rioja? Sí ¿Es en Mola? Es Es Un niño cantador Más También Javi, un niño de Andalucía También ¿Y ese qué es? Encantador pero menos Encantador pero más Un acento andaluz Maravilloso Maravilloso, muy gracioso ¿Verdad? Sí Por ataque el tuyo No, no te fascina Bueno, quería traerla aquí Porque yo la he visto jugar hoy contra Canarias Y cuando me viene gente y dice No, yo es que no juego a baloncesto Porque soy bajito Porque no soy lo suficientemente alto Tenían que verla jugar a ella De verdad O sea Yendo al rebote Como una bestia Llevando el balón Con una velocidad increíble Teniendo un sentido de juego Tremendo Dando asistencias a sus compañeras Era un auténtico titán en la cancha Y por eso quería que viniese aquí Y tú A ver, ¿por qué el baloncesto? Porque A él Yo cuando cumplí los siete Empecé a jugar baloncesto Y desde ahí Yo emocioné Y empecé a jugar Y me encantó Y me pasé el Z Y en el Z Pues No tenía palabras Sólo escribí la palabra de baloncesto Y entonces Me emocioné tanto Que empecé a A esforzarme más Y a jugar Y ahora vamos a hacer Una pregunta Que le hago a todos los que han venido aquí Cerrar las tres los ojos Y pensar Dentro de diez años ¿Vale? Ya estáis ¿Dónde os veis? Tú A ver, Sabela Ya podéis abrir los ojos Es complicado Estaba pensando Estaba reflexionando ¿Dónde te ves? Pues me veo En vivo ¿En vivo? Posiblemente no lo sé Es que es una pregunta muy difícil Muy fácil ¿Sueña? Sueño pues Me veo siendo entrenadora Y siendo profe ¿Entrenadora y profe? Sí, a la vez Sí, a la vez ¿A la vez? Sí, confío Vale ¿Entrenadora de qué? Pues entrenadora ¿En la Liga al día? Pues ojalá Selección nacional Sueña A ver No vamos a ser miserables Ni para soñar No lo sé No lo sé No sé Es complicado No, pero sueña ¿Dónde tenés? ¿Dónde te gustaría estar? Pues Pues mira No sé Mi sueño sería Imagínate En el cole en el que estoy Que crezca mucho Y que haya mucho baloncesto O en cualquier cole Y que a todos los niños y niñas Les iba gustando el baloncesto Y Y que crezca Que crezca en vivo más El baloncesto todavía Vale Bueno ¿Tú dónde te ves? Yo me veo en Santiago Bien ¿En Santiago? En mi pueblo Sí No te ves en la selección española No te ves Puede ser Puede ser O no quieres O no te mola O no te llena Yo lo primero que quiero Es ir a la selección española Pero Yo sí Vamos a conseguirlo Si todo depende de vosotros Y tú ¿De dónde te ves? En el Celta En el Celta Y jugando Primera división Diga al día A tope Diciendo MVP De una final Porque tú imagínate Copa de la Reina Por ejemplo Ganadora El Celta Y tú recogiendo allí Como capitán De la interfección Mola, ¿eh? Mola Sí, porque A ver, señores En el Planeta Mini Se sueña Y además Normalmente Cuando sueñas Con mucha intensidad Los sueños Ojalá que se cumplan Los vuestros Y nada Que Seguimos en Planeta Mini Que ya Queda poco Para que desaparezca Otro año más Vamos a decir adiós Adiós Chao Chao Chao